¿Sabes cómo describir imágenes? Para describir una imagen debes tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, define qué es la imagen, una fotografía, un afiche, una ilustración. Segundo, define los elementos más importantes de la imagen. Tercero, mantén el orden de importancia y ve de lo más general a lo más particular. Cuarto, sigue el siguiente orden, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Quinto, la descripción no debe ser demasiado detallada. Sexto, no te enfoques en detalles como en colores, si no es relevante en la información que se está ofreciendo. Séptimo, informa de la ubicación de los objetos, por ejemplo, al costado superior izquierdo. Octavo, no uses subjetividad o apreciaciones personales, por ejemplo, es un hermoso paisaje. Noveno, no omitir información de texto. Décimo, no interpretar un contexto. Un décimo, no duplicar la descripción. Si está en la entrada, no la repitas en el texto alternativo y al revés. Duodécimo, no traducir si está en otro idioma. Ahora te toca a ti, ¿cómo describirías esta imagen? Nosotros lo hicimos así, imagen de un meme al centro de la ilustración de un pollito amarillo golpeando la mesa. Arriba, sobre la foto, dice el texto, no te cuesta nada describir imágenes en redes sociales. Bajo la foto dice, se tenía que decir y se dijo. Y tranqui, no hay una única forma correcta para describir, pero intenta seguir todas las indicaciones siempre que puedas. Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión www.cedeti.cl Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión www.cedeti.cl Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión